Es la alegría, como no, del equipo Vidaideac. Ha conseguido de nuevo ser campeón de la Copa del Rey y no era nada fácil. En el marcador, 72 a 80. Esa victoria fuera de casa que les da la oportunidad de levantar de nuevo esa copa, como están viendo en imágenes. Y por delante todavía queda el reto europeo.